Hablemos de la situación de salud de los policías, derivado de, vamos a decir, de las jornadas que anteriormente trabajaban de 24 por 24, incluso a veces hasta más, ya hace unos años, yo creo que menos de 10 años, empezaron ellos trabajando una jornada de 12 por 24, pero que sin embargo, pues sigue resultando insuficiente, porque 12 horas en la noche sin dormir, pues al final va generando un cansancio, va generando ciertas situaciones que para el cuerpo le van siendo perjudiciales. Y también hay que reconocerlo, a veces nos alejamos un poquito de los buenos hábitos de la salud, del ejercicio, de la actividad física que nos permita cuidar nuestra salud. Tenemos algunos policías que tienen algunos padecimientos crónicos degenerativos y que sí, que efectivamente pues merma su capacidad laboral, pero que también, como tú lo referías, cuando han tenido algún malestar, es decir, malestares menores y que requieren una atención del seguro, pues se enfrentan a la misma situación que se enfrenta creo que el ciudadano normal de que hay que ir a hacer fila desde las 2, 3 de la mañana para que puedan lograr una atención y muy seguramente se van a tardar 3, 4, 5 horas esperando hasta que les generen las condiciones para darle una atención médica. El IMSS para los policías pues debería ser como una prioridad, ¿no? Porque finalmente si nosotros, si un policía se enferma, si un policía requiere de una atención médica, pues tendría que ser un poco más rápida, de tal forma que no lo perdamos tanto tiempo. ¡Gracias!